muy buenas a todos estamos haciendo un nuevo vídeo de Fortnite bueno, voy a hacer una partidita tío, pero broma, están cayendo ya el meteorito o trozos del meteorito al caer en el suelo dejan metal, lo he visto en otros vídeos de youtube no he dejado nada tío no puedes subirte aquí venga, te dejó chico, venga, se ve venga, se miró lo rompo tío se ha quedado bugeado ahora bueno, vamos allá charca chorreante, chorreante, vamos nada, a soto solitario la torre esa, o me trolean o troleo, ahora estamos ahí un poquito harto para llegar y ver que si cae alguien o no, y si caen pues directamente voy a trollearlo a la torre y a cobre ángulo y no vemos a nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie sí no hay nadie o no hay nadie no hay nadie Tío, bidón de plasma, tío. He elegido un marxillo para tirarme las escudas, pero no pasa nada. Vámonos. Vale, estoy cerquita, no estoy demasiado lejos. Aquí he llegado a contar unas ocho cofres también, más o menos. Eso se queda ahí. Uh, Franco y no muy lejos. Están por ahí, por lo siento. No me gusta pararme por las cajas de eso, porque... Si consigues llevarte a un tío dos, ya estás armado. Un par de muertes. Ya vamos a traer, ¿vale? Vamos a contarlo. No, no me ha parecido a ver nadie. Y ahora hay que ir cambiando esa por esa Pues me gusta más la tira, tío ¿Qué pasa, tío? Creo que van 5, ¿no? 3, 4 y 5, sí ¿Eso lo paso yo? Sí Por aquí de atrás había un par de casitas, son aquellas Y la lucha Una trampita, la vamos a llevar No es mi intención meterme Que no a la mera Y mirad aquellas dos casas Y ya nos vamos para el círculo No es dalga La última es la toma. Bueno, pues tres horas luteando para que ahora lleguemos y nos maten del giro. No quiero bailar mucho. Ahí he visto un meteorito, pero muy lejos. Las llamas, la tele, de lo que todos hablan. Hay que romperlas, hay que romperlas todas y te regalan las scar doradas para siempre. Eh, eh, durmío. No. Esto lo tuviste, hay mucho que romperlo solo. Hasta el principio hay uno. No, 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 no hay cofre. Qué partidaza, eh, eh. Pues tengo 26 y no me cruza con ninguno. Podría caer un meteorito aquí, ahí, romperme la cabeza. Todavía guapo, eh. El saludo de acceso y todo. que todo lo luteo una y otra vez y estamos en el top 24 las naves están fuera pero no están luteadas tío, parece que sea o si, y se han dejado las bombas esas que no valen una mierda creo que no si parece que si no, no han echado mucha cuenta es mejor que esto me gusta menos pero es mejor eh me quiero engañar yo me quiero engañar yo me quiero engañar yo oh, otra bala tormenta viene alguien si tengo alguien aquí conmigo me están llamando por la ventana vale ese franco lo quiero el chechu que quiere, dile que lo llamo al móvil no, mirate que te llama que se ha dejado el móvil en la casa que quiere que que quiere paramos al puerto eh metonito he grabado un metonito y yo jajaja ha caído uno que es la mía voy para abajo que va para abajo y yo he grabado uno tío no deja, no deja metal no deja metal tío no deja metal tío pues yo he visto en un vídeo que había metal pues si te vas a poner ahora la música no mientras que quiso quisiera parar el tiempo y vamos con el tercero este franco me gusta más este también yo voy a buscar sin cubrirme, sin nada soy machote si, me voy a cubrir me voy a cubrir porque me voy a tirar el botiquín si, me voy a cubrir Bueno, si algún despistado viene por ahí detrás y quiere cobrar el sniper Quedan 7, 6 y yo 7 Volvemos He conseguido coger... No sé si se habrá visto, yo creo que sí se verá en el vídeo Ha caído el meteorito, tío Lo sabía y lo he casado No del todo, pero lo he casado Eh, te he visto, pero a ver Vamos por ti Me lo olía Vale, éste está ya en guerra con otro Éste lanza pepo para mí Y ahora vamos a ver dónde está éste Venga, hombre, ¿cómo no te pasa nada esto? Ahora sí Sí, pero el otro también tiene que haberle hecho Chantador Bidón de plasma Lo cambiamos por éste Vale, materiales 999 y todo guay Me gusta ir por abajo, voy a ir por arriba Vale, armas recargadas, vámonos Vámonos, me coge la tormenta y ésta se pupa Le damos 4, 3 y yo Vale, allí ya supuestamente hay uno Míralo, lo veo Vamos a hacer una cosita Toma, pilla 24, 24 Y si se lo puedo Acabo de hacer una locura Pero bueno Vale, éste se ha bajado y ha cogido un árbol Pues vamos a ir a por allá directamente, ¿sabes? Aunque sea de mi muerte Uh Aunque sea de mi muerte vamos a ir a por allá Me espera que vaya por ahí, ¿sabes? Pero yo, voy a ir Por aquí ¡No te caigas! Ahora sí la he liado Pero... Aunque no voy a ir por aquí Ja, 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 ja No sé de dónde está el hijo de... No sé de dónde está... ¡Ostias! ¡Venga, hombre! Si estaba quieto, durmiendo, tío Venga ya, tío Ese no vale, tío Te seguido Bailo ¡Venga, venga! Bailo Conc Costa Gracias.